La yuca es un tubérculo de raíz comestible originado en América del Sur y yo estoy segura que este alimento lo consumen muchas mamás dentro de la cocina, compran para sus distintas recetas, así que por ello el día de hoy vamos a hablar de la yuca en nuestro segmento de Somos Mercado. Pero antes de ir al mercado a preguntar cuáles son los precios, primero tenemos que contarles cuáles son los beneficios de este tubérculo, así que empecemos. ¿Cuáles son los beneficios de la yuca? Les cuento que se trata de un alimento similar a la papa, desde un punto de vista nutricional. Muy rico en hidratos de carbono complejos, con pocas grasas, con una gran cantidad de vitamina C y vitamina B6. No solo eso, la yuca contiene minerales como zinc, magnesio y cobre. También es una muy buena fuente de potasio, el cual puede funcionar como regulador de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Los nutricionistas explican que su alto valor energético lo convierte en un alimento perfecto para deportistas y para situaciones que requieren de un gran desgaste físico y mental. En conclusión, este es un alimento perfecto para sus hijos, así que ya lo saben. Con toda esta información de los beneficios que nos ofrece la yuca en nuestra salud, nos vamos para el mercado. Ya nos encontramos en el mercado, estoy ubicada en el mercado Maltería y el día de hoy vamos a averiguar el precio de la yuca. Y cuéntame, ¿cuál es el precio de la yuca? Hay de dos variedades, la segunda que está a 3 soles y la primera a 4 soles, señorita. Perfecto, ahí tenemos de todo tipo de precio para el bolsillo de la casera. ¿Precio de la yuca casera? 4 soles, 4 soles. Me han dicho que para escoger mi yuca fresca tiene que estar blanquita al momento que la partimos. No sé cuáles son las otras recomendaciones que me pueden dar las caseras, así que vamos. ¿Cómo usted compra su yuca y se da cuenta que está fresca, lista para llevar a la olla? ¿Cuál es el tip? Cuénteme, por favor. Cuando la cáscara está fresca y la comida está amarillita. ¿Cómo sé que la yuca que estoy llevando está fresca? ¿Qué es lo que tengo que ver en mi yuca? Al partirlo, una yuca entera al partir debe estar así blanquito. Eso es lo más, lo esencial. Ahí sabes que está blanque. Cuando está anhelito ya es guardadito ya. Yo conozco varios platos curiosos que se pueden preparar con la yuca, como por ejemplo, una tortita de yuca, pizza que contiene yuca. Por ahí he escuchado también de la harina de yuca con la cual se puede preparar muchos postres. No nos podemos olvidar de un delicioso cóctel de yuca. Así que ahora vamos a ver con qué recetas nos sorprenden las caseras. Este, chichar, no, jamón. Jamón, jamón con yuca. Claro, jamón de chancho con yuca. Eso, qué rico. ¿Qué más? Otros, el estofado de pollo. Con su yuca. La cosa es reemplazar la papa con yuca. Ajá, porque la papa tiene muchas calorías y el arroz, la papa juntarlo. ¿Qué platos usted prepara con la yuca? Si uno que me sorprenda, que yo diga, Dios mío, ¿cómo es esta receta? También podemos hacer mazamorra de yuca. Mazamorra de yuca, bien. Con yuca, puede ser un seco de la norteña, así, ¿no? Ahí con su yuquita, ahí. ¿Cuáles son los platos que usted puede preparar con la yuca? Sorpréndame. Nosotros nos dedicamos a la cebichería. Pero con yuca, su ceviche con yuca. Chicharón con yuca sale, chicharón. Ya, chicharón, ¿qué más? Chicharón, una beyuca frita, rebozada de yuca también. El cherry, el cherry. ¿Dónde lo podemos encontrar? Acá en Girón, Huanca, 912. La cebichería de Maricielo, les invito a todos al pueblo en general. ¿Qué platos tú cocinas que tu esposo dice? Ajá, no, qué rico. ¿Cuál es tu especialidad con yuca? Ay, yo cocino muy poco. Chifles, ve, para comer, viendo un partido, chifles. Ya, ya, chifles, ya, por favor, ya no fastidien. Ahí está su chifle. Javiola, sorpréndeme, ya te hemos dado un poquito de chance. ¿Cuáles son los platos que puedes preparar con la yuca? Por lo menos cinco. A ver, bueno, yo no cocino mucho, ¿no? Pero las veces que cocino, digamos, podemos hacer mollejitas a la norteña, que lleva yuca, digamos. Vamos a preguntarle a nuestras caseras si la yuca engorda. ¿Tú crees que la yuca engorda? No, porque incluso está recomendada en dieta. Creo que no. Es, o bueno, tiene menos calorías que la papa. La yuca, ¿usted cree casera que engorda o no normal, para que estés light? No, no engorda, porque tiene bastante fibra. Miren, me ha sorprendido la casera. Dame esos cinco. ¿Quieren enviar algún saludo, así, aprovechando que estamos aquí en América Televisión? Un saludo a toda mi familia, para mi mamita, María Dávalos, y mi papito, que los quiero mucho, César Contreras. No, no creo que engorda, no creo, no creo. Entonces, a comer mucha yuca. Ok. Con la esposa. Con la esposa. Y los hijos. Y todos, y todas las familias. Efectivamente, todas las caseras a las que he entrevistado, estaban en lo correcto. Ceñito, la yuca no engorda. Qué buena noticia. Lo que nos engorda, es los malos hábitos físicos que podemos tener. Vamos a sacar cuentas. La yuca, 250 gramos, contiene 300 calorías y 0.10 gramos de grasa. Esto se puede quemar con mucho ejercicio. Así que lo que usted necesita, no es dejar de comer su deliciosa yuca, sino hacer ejercicios. Ceñito, ¿cómo está? ¿Su nombre? Mana, cancho, y su tierra. Ay, ya chuca yanqui, Ceñito. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Mana, magasuti y cancho. Hola, Ceñito, ya otro nivel de quechua ya. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pequeña entrevista? Ya, ok. Me está choteando. Casera, ¿cómo estás? ¿Una pequeña entrevista? No puedo creerlo. Tres choteadas en menos de un minuto. Ceñito, ¿cómo estás? ¿Le puedo hacer una pequeña entrevista? Algo chiquita, nomás. Casera, no me vayas. Cuatro. Mejor volvamos al set para contarles este último dato curioso. Señora, ¿se imagina una yuca de 130 kilos? ¿Para cuántas personas y para cuántas semanas de cocinar nos alcanzaría? Uf, y no estoy hablando de mi imaginación. No, no, no. Porque sí, efectivamente existe esta yuca en Colombia, en el departamento de Córdoba. El campesino Arcelio Manuel Álvarez, luego de siete meses, cosechó una yuca que pesaba 130 kilos. Pero por supuesto que el Perú no se queda atrás porque en Nancash se halló una yuca de aproximadamente tres metros de longitud y se demoraron en cosechar esta yuca aproximadamente unas cuatro horas. Así que ya saben, aquí les dejamos algunas fotos para que despejen este dato curioso y de esta manera nosotros hemos terminado con nuestro segmento Somos Mercado. Adelante, Maydut.